Música Hijo del llano apureño, peón de la mano callosa, que enlata una res mañosa y madruga en el ordeño, peón recio desde pequeño, de garabato y machete, de palanca y canalete, pero también peón arpista, que lleva en su alma de artista, bordón, tifle y tenorete. Como tiembla en la corriente del río, cantó el gallo en Venezuela, buenos días, patria bonita, buenos días a todos esos hombres y mujeres que madrugan para ir a trabajar, cuando son las 5 y 39 minutos de la mañana, o 9 minutos retardados aquí corriendo la calle, pero ya llegamos, estamos aquí con todas y todos ustedes. Para iniciar, quiero darle un saludo y un abrazo a todo el equipo técnico que se encuentra con nosotros, y se despierta muy temprano para poder estar en compañía de todos ustedes. Y a mi hermana y amiga, Verónica Chacón, muy buenos días, Verónica. Buenos días, Merlin, ¿cómo están? Nosotros con muchísimas energías y además contentos, ya hoy es miércoles, también queremos saludar, ya va a aparecer en minutos en pantalla, nuestra compañera Johanna Mora, que está, por supuesto, en la interpretación del lenguaje de señas venezolano, como todas las mañanas, junto a la pauta de hoy. Vamos a estar nosotras aquí, en representación de los caballeros de la pauta, por supuesto, llevándole toda la información. Les pedimos ya desde este punto del estudio, que comience la interacción junto a nosotros, sobre todo en el acontecer nacional, en el acontecer político, que ha estado justamente rondando durante los últimos días. Le preguntamos de inmediato para que usted participe a través de las redes sociales. El presidente Nicolás Maduro ha convocado a un consejo de defensa para evaluar el golpe parlamentario. ¿Cuál es su opinión al respecto de este consejo que ha motivado el primer mandatario nacional, luego de lo ocurrido el fin de semana, específicamente el día domingo, en el parlamento de nuestro país? Estas informaciones, su opinión, sobre todo, la vamos a tener, Merlin, como todas las mañanas, en nuestra pantalla Tosh, en nuestra pantalla interactiva y en las redes sociales. Así es, Verónica Hernán Canaria estuvo el cumpleaños ayer, me imagino que luego de su jornada laboral, estaba entonces en casita con su familia. De aquí un saludo y un abrazo. Igual, Barry Cartagena y José Manuel Blanco continúan de viajes laborales. Así que bueno, pronto estarán con nosotros para continuar siendo los cinco que se paran muy temprano para estar con ustedes. Iniciamos nuestra ronda informativa con la prensa del día de hoy. Aquí los tengo. Vamos a iniciar con Ciudad Caracas, que lo tengo aquí en mi mano, pues, inicia con su titular principal, Pueblo en la calle apoya a Maduro. Y vemos en su gráfica al presidente Nicolás en su llegada al país. Y dice así, Patriotas se movilizaron en las calles de Caracas para manifestar su firme respaldo al presidente Nicolás Maduro. Ante las amenazas de la oposición en la Asamblea Nacional de dar un golpe de Estado. Maduro llegó ayer al país luego de realizar una gira por países de Medio Oriente para consolidar acuerdos que fortalezcan los precios internacionales del petróleo. Ante la multitud, Maduro señaló que en Venezuela no ha habido golpe parlamentario, ni vamos a permitir golpe alguno. Informó que asistirán personalmente a las reuniones de diálogo que se desarrollen en la mesa que se instalará en Margarita el domingo. Vemos entonces en la parte superior del diario de Caracas, PAN rechaza conducta de la Asamblea y reitera lealtad al presidente. El jefe del Comando Estratégico Operacional, ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, leyó un comunicado que califica el acuerdo aprobado el domingo por la AN como un mecanismo para promover la injerencia y el derrocamiento del gobierno legítimamente establecido. A la parte superior del diario de Caracas y titulares, como segundo titulares principales, Consejo de Defensa de la Nación se reúne hoy para evaluar intentos de golpe parlamentario. Delcy Rodríguez, el pueblo de Venezuela merece justicia y respeto por su soberanía. La ministra de Relaciones Exteriores participa en la reunión de cancilleres y altos funcionarios de la CELAT y en la República Dominicana, en la Unión Europea y en la República Dominicana. La figura del juicio político no está prevista en la Constitución venezolana. Ciertamente, esto me llama mucho la atención y bueno, va a ser la tarea de los medios de comunicación de explicarle al pueblo venezolano que eso que ellos llaman la oposición, el día de ayer afirmaron en la Asamblea Nacional que el día martes tenía que presentarse el presidente Nicolás Maduro a la Asamblea Nacional porque se le realizara un juicio político. Pues le comentamos y es momento de que le expliquemos al país, hoy lo vamos a detallar específicamente en la Constitución, no dice, a las 11 de la mañana en el Palacio Miraflores hizo un llamado especial a Henry Ramos Ayud, presidente de la Asamblea, a quien instó de nuevo a dialogar y le recordó obligación en que están los representantes de los poderes públicos de representar al pueblo y garantizarle bienestar. Nos debemos a un pueblo, ya basta de tanto atropello, le dijo y le advirtió que esta es la nueva oportunidad, la última, para que entre en el aro constitucional. Fuertes las palabras, un buen discurso el día de ayer el presidente. El diálogo en Venezuela, una sursaluda, el apoyo del Vaticano, eso lo hizo a través de un comunicado. Unión Europea dice que es alentador este comunicado. Anunció el CENIAT, hasta el 31 de diciembre se harán declaración sustitutiva, contribuyentes podrán así gozar del beneficio del crédito social. Abajo dice la sede de Barcelona, anuncian la creación de Universidad de Turismo, tendrán 300 cupos estudiantes, dijo la ministra Marleni Contreras. Qué bueno, vale, nos gustaría hablar de este tema, del tema turismo más adelante. Tras fiscalización, bajaron los precios en mercado de coche. Guau, hay que hacer un reportaje sobre eso y vamos a mandar al equipo de prensa. ELN y Gobierno de Santos se reúnen en Quito mañana. Y por supuesto, como segundo titular está la reunión, pues la rueda de prensa que hizo la Fuerza Armada Nacional Bolivariana el día de ayer, respetando la Constitución. Sigamos. Ven acá, ayúdame aquí con este micrófono. ¿Cómo? Díganme, muchachos. Vamos con los portales, me comentan en este momento con Verónica Chacón. Ya venimos. Sí, Marleni, vamos a revisar también los titulares que son noticias en la prensa, pero en internet y lo vamos a hacer de inmediato apoyándonos como siempre en la Casa Venezolana de Televisión. Ya lo vamos a poner de inmediato ahí en pantalla, ustedes lo ven. Lo que marcó, sin duda, la noticia del día de ayer fue la movilización del pueblo revolucionario el día martes, justamente para la defensa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. También entre los destacados tiene cómo el presidente Nicolás Maduro ha activado el artículo 323 de la Carta Magna. Y ustedes lo pueden visualizar a través de este artículo que está publicado en Venezolana de Televisión. El presidente, en medio de su intervención durante la movilización realizada el día de ayer en defensa de la democracia, que finalizó, como todos sabemos y observamos en horas de la tarde, alrededor del Palacio de Miraflores, convocó a todos los actores políticos y titulares de los poderes públicos nacionales a participar en una reunión extraordinaria el día de mañana, es decir, hoy, para estudiar las posibles amenazas a las cuales está sometida la soberanía de la nación. De igual manera, y esto hay que resaltarlo, hizo énfasis en darle nuevamente otra oportunidad a la derecha nacional a entrar por el aro constitucional y de esta manera promover el diálogo por la paz, aun cuando ya voceros de la oposición han manifestado que no pretenden, digamos, estar ni participar en esas mesas de diálogo por la paz. También el día de ayer vimos en horas de la tarde aquí en Venezolana de Televisión un programa especial realizado por el compañero Luis José Marcano y también por el ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas, quien aseveró que la victoria, evidentemente, está en la calle y es el pueblo. Vamos a seguir revisando ahora otras informaciones y nos apoyamos de la Agencia Venezolana de Noticias. También titula con una gran fotografía y además la alegría del pueblo chavista que el día de ayer se abocó a la calle de nuestra ciudad capital a respetar la constitución para preservar la paz. De igual manera, en el tema también político, un parlamento anulado pretende usurpar funciones de otros poderes públicos y es que Ramos Ayubi, ahí lo leemos, el antetítulo, el sobretítulo. Quien hace semanas sostenía que la carta de la OEA contra el país ya estaba activada, dijo que la próxima semana viajará nuevamente a Washington para solicitar una nueva intervención extranjera en Venezuela. Vale el análisis, pero más abajo, y es bien interesante, se observa también la fotografía como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana advierte que se acordó que la Asamblea Nacional atenta contra la soberanía y promueve la injerencia, pero está una Fuerza Armada consolidada, fortalecida y por supuesto en defensa de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entre los titulares que destaca la agencia venezolana de noticias está sobre la canciller Delsi Rodríguez. El día de ayer ofreció una interesante rueda de prensa y ella aseveró que el pueblo venezolano pretende justamente, merece la paz y lo leemos de inmediato, dijo textualmente, merece el pueblo venezolano el desarrollo económico y social, merece también la justicia. Esto lo dijo en una rueda de prensa en el que reiteró su emplazamiento al diálogo por parte del presidente Nicolás Maduro a la oposición venezolana, con la cual se comenzaría una reunión exploratoria el próximo 30 de octubre en la isla de Margarita, como todos sabemos, en lo que se espera establecer una agenda en aras de consolidar todo lo que tiene que ver con la paz del país. Esto forma parte, digamos, de los principales titulares en materia nacional que se evidencian a través de los diferentes portales Merlín. El llamado a la paz ha sido reiterativo y el llamado al diálogo también ha sido reiterativo por parte de la revolución bolivariana, una vez más se queda evidenciado y queda demostrado como sectores de la oposición le pretenden dar una patada a la mesa del diálogo, aun cuando ya representantes incluso del Vaticano han estado en nuestro país y han elevado, además, y han levantado los brazos para agarrar a ambos sectores de la población a que se sienten a dialogar. Así es, Benónica, nuevamente el llamado al diálogo. Ya yo estoy aquí, ya más arreglada con todos mis equipos, para decirle que el presidente de la República, Nicolás Maduro convocó a los sectores de oposición a asumir con valentía y plena libertad en los ciclos de diálogo previsto para el próximo domingo. A los gobernadores de la oposición de pensamiento democrático, a los alcaldes y diputados de la oposición, es la hora de ponerse valiente y decir si estamos de acuerdo con el diálogo, si estamos de acuerdo con la convivencia entre los venezolanos, si queremos paz, porque cuál es la alternativa al diálogo, la guerra, cuál es la alternativa a la coexistencia, la violencia, cuál es la alternativa a la convivencia, el odio y la intolerancia. No, para nosotros no es alternativa, para nosotros el diálogo no tiene alternativa. Diálogo o diálogo para la paz, convivencia, consistencia entre los venezolanos. Diálogo o diálogo para la paz, decía el presidente de la República, Nicolás Maduro, el día de ayer. Continuamos con el diario Bea y también habla sobre este tema, es que esa marcha estuvo bastante nutrida el día de ayer. No permitiremos ningún golpe parlamentario, el Efe de Estado señaló durante la concentración del pueblo chavista en apoyo a la revolución, añadiendo que la constitución otorga al presidente el poder de defender el derecho a la libertad, la democracia y la vida del pueblo venezolano. Aquí arriba, que no hemos podido leer esta noticia, consenso entre productores, bastante importante. Eulogio del Pino se reunió en Moscú con el presidente de la petrolera estatal rusa Ronev Igor Seshiv para conversar sobre la necesidad de un acuerdo de petróleo entre países miembros y no miembros de la OPEP. El pueblo marchó en defensa de la revolución y aquí nuevamente el diario Bea reafirma la noticia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Integrantes de la banda Las Niñeras fueron capturadas los detalles en la página número 5. Esto fue Diario Bea, el día de hoy. Vamos con últimas noticias. Pueblo y fan recibieron al presidente Nicolás Maduro. Maduro instalará hoy en Miraflores el Consejo de Defensa. Fueron convocados todos los poderes públicos y sin falta, yo afirmó el presidente, hay un plan de Obama para incendiar el país. Arriba escuchamos y leemos, el diálogo recibe más apoyo internacional. La Unión Europea está dispuesta a colaborar con el primer mandatario que asistirá el domingo a Margarita. Hay discrepancias en la oposición sobre la participación, hasta ahora no sabemos la posición de ellos para el diálogo. Procedimiento de la AN, quiere juicio político contra el jefe de Estado, los detalles en la página 8. La noticia del petróleo, ya vimos la reunión con su par rusa, estaba el presidente Eulogio del Pino, y en Colombia designan comisión que negociará con el ELN. Y aquí los juegos para hoy, Magallanes, Tigres de Aragua a las 7 de la noche. Esto es en la ciudad de Maracay, Caribes y Leones en Caracas. También a las 7 de la noche, Tiburones y Águilas del Zulia. Perú y Leones está por ahí pendiente en Maracaeo a las 7 de la noche. Y Cardenales versus Bravos en Margarita a las 7 de la noche. Esos son los juegos para hoy, pendientes entonces. Vamos ahora en este momento con el Universal. Vamos a abrirlo un poquito para ver la primera gráfica principal. Aquí vemos. Gobierno decidió convocar al Consejo de Defensa Nacional. Asamblea Nacional, nuevamente la noticia que la unieron con la del afán, repudio de un comunicado hecho y las acciones hechas en la Asamblea Nacional el pasado domingo. Asamblea Nacional inicia proceso para evaluar responsabilidad política de Nicolás Maduro. Recordemos que el presidente fue elegido por voto popular, por el pueblo. Este tipo de cosas no pueden pasar en nuestro país y sin embargo no están en la constitución. Y ellos insisten en hacerlo el día de hoy. Creo que el día de hoy van a iniciar esto solicitando que el presidente asista el día martes a la Asamblea Nacional. Veamos qué concluye esta situación. Banco Central de Venezuela fabricará monedas de mil y billetes de alta denominación. El Banco Central de Venezuela encargó la acuñación de una moneda de mil. Además de la fabricación de billetes de cinco mil, diez mil y veinte mil bolívares, según lo informó la agencia inmediato.com.be. Tres horas toma salir del área rural. Esto es un análisis y un llamado que hace el Universal con una gráfica de una persona montándose en un autobús. Abajo dice canjes de bono permitirán a PDVSA redistribuir pagos de su deuda. Y así quedó el nuevo cronograma de pagos en una infografía que nos muestra el día de hoy el diario El Universal. Vamos ahora entonces con el nazi Onal. Vamos a ver aquí. Asamblea Nacional determina la responsabilidad de Maduro en crisis económica social. Ese es el título principal de la Asamblea Nacional el día de hoy. Vamos a ver si hablan aquí de la reunión de eulogio del presidente PDVSA con su par rusa. No, no está. Vamos a ver si hablan de la marcha del día de ayer en defensa de la constitución que llenó todos los alrededores de Miraflores. No, 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 no. Pero bueno, ah, pero miren, miren lo que dice aquí. Diferencias de la MU sobre inicio de diálogo. Las divergencias surgen en cuanto al momento de las conversaciones y las condiciones existentes en el país para comenzarlo. Fíjense, lo dice hasta el Nacional. Así serán las divisiones internas que presentan en estos momentos los partidos de oposición. Valga la noticia porque hay que verificar entonces quién es el líder real de la oposición y el llamado que le está haciendo a la calle. Vamos entonces con el diario El Mundo de Economía y Negocios. Dice, se mueven las estrategias petroleras. Los ministros de Venezuela y Rusia se reunieron en Moscú para afinar las acciones en función de estabilizar los presos. El Olojo del Pino también conversó con Igor Segi, presidente de Ronef, y revisaron proyectos comunes y una infografía sobre el petróleo. Tributos son foco de política presupuestaria, políticas públicas desde arriba. Desde el 2006 el ingreso interno pesa más que el petróleo, sin embargo no se ha superado la dependencia del crudo vía créditos adicionales. Dice, empresas evaluaron opciones en el sector turismo. Buena noticia. Fue convocado el Consejo de Defensa y la región apoya el diálogo. Parte entonces de la información es de análisis que hace Economía y Negocios. Vamos nosotros ahora en este momento con Verónica Chaco con al regreso más información. Así es, Merli. Mira, ya comenzó la interacción de la gente a través de las redes sociales. Nosotros, por supuesto, le hacíamos la entrevista y le hacíamos la pregunta sobre su opinión en cuanto al llamado al consenso que ha hecho el primer mandatario nacional que hizo el día de ayer en esta movilización importante, interesante, que tuvo el pueblo chavista, el pueblo revolucionario, en los alrededores del Palacio de Miraflores. La etiqueta para que usted pueda participar, chavismo es calle y paz. Vamos a leer parte de la interacción que hemos tenido el día de hoy. Emeric Urbaneja, te saludamos Emeric, tenías tiempo sin escribirnos por acá. El presidente Nicolás Maduro ha tomado la decisión correcta para asumir esta gira para levantar la patria. Por supuesto, también nos dice que el presidente sale a buscar el beneficio de su pueblo en una gira. Cuenta con el apoyo incondicional de todo el pueblo de Venezuela. Y es que, recordemos, el presidente llegó, arribó a nuestro país el día de ayer después de una gira importante, una gira relámpago, pasó por países OPEP y no OPEP. ¿Cuál fue la idea? Estabilizar los precios del petróleo. Esto luego de la reunión que ya todos conocemos se realizó entre, por supuesto, todos los países OPEP y no OPEP para disminuir el tema de la producción de hidrocarburos, de barriles de hidrocarburos. Y también colocar un precio justo de todo lo que tiene que ver con el precio del petróleo. Un precio que no atente contra la estabilidad económica de ningún país, ni de los que producen petróleo, ni de los que consumen petróleo. Porque hay que analizar abiertamente cómo sería el caso de tener un barril de petróleo muy elevado, que quizás cuando caen crisis económicas como la que está atravesando no solamente Venezuela, sino parte de los países del mundo entero, pues, se golpea fuertemente todo lo que tiene que ver con el aparato productivo y el aparato sobre todo financiero. Por ende, se ha estabilizado o se busca estabilizar este precio del petróleo que recordemos ya ha sido contado o ya ha sido estabilizado para el próximo año tener dentro de nuestro presupuesto 2017 un precio del barril de 30 dólares, máximo 40 dólares el barril, para poder garantizar todo lo que tiene que ver con la inversión social. El 74% va destinado a todo lo que tiene que ver con la inversión social y eso se debe a la producción petrolera, pero también a la producción de nuestras tierras. Vamos a ver, Merlin, ya a esta hora la caricatura que nos va a presentar el equipo de producción a todas y todos. Ahí lo ven ustedes en pantalla. Dice aquí dos compañeros que están leyendo la prensa. Los de la mesa esa activan tarde la solicitud del revocatorio. ¿Por qué sería? Hacen fraude con las firmas, engañan a su gente, ahora ya van a dar un golpe, pero nadie asume. Es que los de la tal mesa ni están unidos ni son demócratas. Ahí está de Amala, es la caricatura que presentamos el día de hoy y es cierto, lo vemos también a través de caricaturas, pero el pueblo lo sabe. Es una mesa de la unidad que poco honor hace a ese nombre porque lo que menos hace es estar unido y por supuesto lo que menos hace es trabajar por la paz, por la estabilidad del pueblo venezolano. Nosotros, 5.59 minutos de la mañana, vamos a hacer una pausa, tenemos que escuchar el himno nacional, Merlin, pero ya venimos con mucha más información aquí en la pauta de hoy. Venezuela, continuamos en la pauta de hoy, repasando la prensa, repasando las redes sociales. Quería antes de empezar este bloque darle un agradecimiento y un abrazo a las chicas de vestuario y maquillaje, pues ustedes no se imaginan, no se imaginan. Y al chico de audio, cómo tienen esa paciencia. No se imaginan cómo nosotras llegamos a las 4 de la mañana y ellas nos ponen impecables para salir ante ustedes y demostrarles fuerzas y alegría. Así que, de corazón, un abrazo por siempre, están pendientes de nosotros. Vamos con líder en esta oportunidad, hablar un poquito de deporte. Tenemos que la paliza, Magallanes, 20, Caracas, 7. Bueno, tú sabes que yo no soy magallanera, los míos son los tigres de Aragua, pero bueno, dejo que los magallaneros den un aplauso aquí, que estén felices el día de hoy. Así que, bueno, y aquí dicen resultados de ayer, tenemos cardenales 3, bravos 4, tiburones 2 y águilas 3. Parte del juego primer flechazo, indios blanquearon 6 a 0 a los cachorros en el inicio de la Serie Mundial 2016. Me hace falta Barri Cartagena para que me explique un poco de esto. Y vamos con el meridiano, pero yo quiero que me acompañen porque me siento como solita el día de hoy. Quiero ir con mi amiga, mi hermana, Verónica Chacón, porque es que tengo como la necesidad. Cuando, mientras los tigres no estén jugando, mientras los tigres de Aragua no estén jugando, yo puedo venir a hacer este tipo de cosas. Tremenda pela, dice aquí hermana, campeón en logros. Por primera vez la nave le hizo 20 carreras aquí, dice José, pero déjame leer, José Tabata, con honrón y 5 flechadas, se unió a Mario Lizó y el debutante de Grandes Ligas, Joey Gallo. Mira, yo espero que un titular así también esté mañana, que gane Magallanes y que les gane a ustedes los tigres. No, 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 vamos tigres, vamos tigres. Primera vez en la historia, dice Jonathan, y yo repito porque no sé nada de deporte, que Magallanes hace tantas carreras. Así que felicitaciones, disfruten, disfruten mucho. Yo también soy caraquista, Jonathan, disfruten mucho, disfruten los magallaneros. Ojalá hagan por lo menos una sola carrera, pero que le gane a los tigres de Aragua hoy. No, 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 los tigres de Aragua son campeones. Yo creo que aquí la gente tiene como más la memoria, ¿vale? Vamos con la memoria. Ay, Dios mío, que no muestre esto. Vamos a presentar la memoria del día. Hoy vamos a ver cómo una vez más Merlin, la derecha burguesa, por supuesto venezolana, sigue dando órdenes al imperio norteamericano, que pretende seguir pisoteando nuestra constitución, nuestra carta magna. Con un carmonazo parlamentario fue denominado. Escuchemos y recordemos. Gracias, Merlin. Por segundo día consecutivo, altos funcionarios del gobierno de Washington expresaron su preocupación por la situación política en el país. Obviamente Venezuela es importante porque es la tercera suficiencia de petróleo. Estados Unidos instó al gobierno nacional a establecer un diálogo serio con la oposición. John Kirby, portavoz del Departamento de Estado norteamericano, dijo que su país sigue con preocupación la situación política, económica y humanitaria en Venezuela. Aquí o en determinado momento, o vemos cómo arreglamos las cosas o vamos a terminar matándonos. El carbonazo parlamentario de la autoanulada Asamblea Nacional abre un nuevo capítulo en la calumniosa lucha por todo el poder político en Venezuela que ha emprendido el anti-chavismo desde que inició su control del Parlamento como factor integrante del Estado. ¿Puede la Asamblea Nacional hacer un juicio político al presidente de la república? Esta figura no existe en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. No aparece señalada en ninguna de las atribuciones de la Asamblea Nacional reseñadas en el artículo 187 de la máxima norma. Las fórmulas de acusación u otras formas de destitución parlamentaria del presidente no existen en Venezuela desde 1999. ¿Puede la Asamblea Nacional destituir a magistrados para imponer un nuevo Tribunal Supremo de Justicia? Para destituir a un magistrado necesitarían contar con un pronunciamiento del poder ciudadano para tales fines, como señala el artículo 265 de la Carta Magna, donde se lee que la Asamblea Nacional solo podría destituir magistrados en caso de faltas graves ya calificadas por el poder ciudadano. Tendrían que avalar eso el Contralor General, el Fiscal General y el Defensor del Pueblo. ¿Puede la Asamblea Nacional por cuenta propia destituir al rectorado del Consejo Nacional Electoral? En el artículo 296 de la Constitución Bolivariana, en su cuarto párrafo, aparece textualmente que los integrantes del CNE podrían ser removidos por la Asamblea Nacional solo con el previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia. El fugaz intento de golpe de Estado de la Asamblea Nacional el domingo 23 de octubre estaba condenado al nacer. Intentaron aplanar a tres poderes públicos, pero lo único que resultaría de allí es que los cuatro poderes públicos restantes los hubiesen aplanado a ellos. Si ellos lograran mayoría en la Asamblea, tengan la seguridad que ellos no van a venir aquí, no van a venir aquí a criticar al gobierno o a hacer contraloría, que es lo que debería hacer la Asamblea Nacional siempre, como la hace hoy. No vendría a recoger las voces del pueblo de Aragua, de Venezuela, para llevarlas a los debates en la Asamblea Nacional. No, 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 no. Eso es una gran mentira. Ellos que se caracterizan precisamente por la mentira permanente andan disfrazados ahora de demócrata y andan con unas listas de leyes que ellos dicen que van a hacer. No, ellos van a tratar de llegar a la Asamblea es para desestabilizar al país. Mira, ahí veíamos la historia, además de lo que el comandante Hugo Chávez, más vigente que nunca, Berlín. Es impresionante escuchar. Si llegara esta derecha a la Asamblea Nacional, no van a legislar con el pueblo, no van a acompañar al pueblo en cada una de, digamos, la legalidad y la constitución. Lo dijo hace años el comandante Hugo Chávez, es lo que estamos viviendo hoy en día en nuestro país con esta Asamblea Nacional. Oye, este tema tiene mucho que dar y el día de hoy analizaremos este golpe parlamentario que ha intentado ejecutar la derecha venezolana desde la Asamblea Nacional. Para eso nos acompañará el diputado del bloque parlamentario de la patria, Edwin Rojas, con quien también conversaremos otro tema, como el plan de diálogo para Venezuela. Esto al regresar de la pauta, ¿la etiqueta, mi compañera? La etiqueta chavismo en la calle es la etiqueta que vamos a tener el día de hoy. Y además la interacción chavismo es calle y paz es la etiqueta oficial que estamos lanzando desde la pauta de hoy. Además la interacción siempre es interesante porque el tema del diálogo no es primera vez, reiteramos que la revolución lo ha puesto sobre la mesa, pero tampoco es primera vez que esa mesa es golpeada por una oposición que no quiere dialogar. Como estamos hoy solitas, el día de hoy, ustedes también pueden hacer sus preguntas, ustedes son parte de este programa. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos. Esperamos que hoy no se conecte con nosotros. Ya venimos. Se habla de un diálogo. ¿Cuál diálogo? En Venezuela no se ha iniciado ningún diálogo. Allí habrá simplemente un encuentro para poner los puntos importantes sobre la mesa, sobre el tapete. Y una vez que se acuerden los puntos, comenzará entonces lentamente este proceso de diálogo. No vamos a dejar de luchar en la calle, por eso estamos convocando a la toma de Venezuela mañana. No vamos a dejar de ir a las instituciones a exigir que se rescate el hilo constitucional y que se rescate el voto. Y no vamos a dejar tampoco embarcado al Vaticano en un encuentro en el cual nosotros tenemos mucho que decirle. Delante de la iglesia tenemos muchas cosas que decirle a este gobierno en nombre del pueblo venezolano. En Venezuela, para que lo tengamos claro, no se ha iniciado un proceso de diálogo que signifique para el gobierno que aquí no cambie nada. Tengan la plena seguridad. Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande porque el gobierno está jugando, producto de esta situación, a que se destruya la unidad. Cada vez que usted ve al gobierno, que ve la pantalla del gobierno, y ahora el gobierno habla, pone a Chubo Torrealba en la pantalla de BTV, pero no pone lo que Chubo Torrealba dijo en la declaración que dio en esa reunión. No lo ponen. Entonces, ¿a qué juega el gobierno? Obviamente a destruir la unidad. Así que yo, en primer lugar, convoco a todo el pueblo venezolano, la unidad convoca a todo el pueblo venezolano a restituir el hilo constitucional que este gobierno corrupto ha roto. Se va a dejar claro frente a Venezuela y al mundo porque en esta situación de crisis ha sido responsabilidad clara de Nicolás Maduro la ruptura del hilo constitucional en Venezuela. Nuestra agenda ciudadana es tomar la calle porque no hay diálogo que valga si no hay calle de por medio. Ese es el proceso que de acuerdo al anunciado el domingo vamos a ver el día de hoy y que esto sirva para que el pueblo venezolano junto con todo el esfuerzo para salir de esta crisis democráticamente nos acompañe mañana en toda Venezuela a esta gran toma de nuestro país. Llegué la hora, querido pueblo, de defender la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Un video para poner en la mesa las acciones desestabilizadoras de la derecha nacional que han tenido el mayor impulso desde la burguesía ADECA que asumió la dirección del Parlamento Nacional. Los últimos hechos realizados desde la Asamblea demuestran el intento en poner en marcha un golpe de Estado. Por eso es que con nosotros se encuentra el diputado del bloque parlamentario por el Estado Sucre, Ewin Rojas. Bienvenido a la pauta del día de hoy. Escuchamos un video introductorio. Ellos afirmaban de que el gobierno nacional nunca ha llamado al diálogo. Su visión al respecto. Sí, bien. Merlis, gracias. Buenos días a todo el pueblo de Venezuela, especialmente al pueblo del Estado Sucre. Fíjate, en primer lugar vemos un ejercicio de irresponsabilidad política de parte de ese gobernador, si se puede llamar gobernador, Enrique Capriles, desconociendo algo que se ha venido dando desde hace algunos meses. El diálogo, en primer lugar, fue un ejercicio y fue una de las cosas que el presidente Nicolás Maduro en la memoria y cuenta que rindió ante la Asamblea Nacional el 10 de enero del 2016, lo primero que propuso fue llamar a una comisión nacional del diálogo y la verdad. En segundo lugar, el tema de todos los atajos inconstitucionales que ha hecho la dirigencia de la MUT y en especial la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alub. Desde hace algunos meses atrás se encuentran en un desacato flagrante de los poderes del Estado. Ellos pretenden hacer ver a la Asamblea Nacional como un suprapoder, Merlis, como un poder que está por encima de los otros poderes. Para que nuestro pueblo que está allá en Sucre, en Petar, en Mérida, nos entienda. La Constitución Nacional establece cinco poderes el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, el Ciudadano y el Electoral. La Asamblea Nacional no es el Jefe del Estado. El Jefe del Estado es el Presidente de la República. En este caso, es Jefe de Estado, es decir, es Jefe de todos los cinco poderes que te acabo de mencionar y es el Jefe de Gobierno, Merlis. Y, por tanto, es quien dirige al Estado, es quien dirige a la República. Ramos Alub pretendió dirigir al Estado dirigir al gobierno, dirigir las acciones desde que llegó a la Asamblea Nacional y eso fue la oferta engañosa que ellos vendieron. Y, por tanto, cuando los tribunales de la República, como el Tribunal Supremo de Justicia, como los distintos tribunales del país, han emitido decisiones que no les convienen a los intereses golpistas que ellos tienen, entonces, bueno, atacan los poderes. Fíjate, mandaron al Chubo Torrealba a reunirse en la mesa de diálogo y luego dicen que se enteraron del diálogo por la televisión. Eso es preocupante. Es muy preocupante para un país y especialmente para los seguidores de la oposición, Merlis, que tengan unos dirigentes que no tengan ni los pantalones, ni la seriedad para atender un problema como es la política nacional y como él es el país. Pidieron que vinieran personas de fuera para participar en esa comisión de diálogo. Se les cumplió su deseo, se invitaron a tres expresidentes, aquí está el expresidente de Dominicana, Leonel Fernández, el expresidente de Panamá, Martín Torrijo, y el expresidente de la República, perdón, del gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero. Vinieron esos tres expresidentes. Como no se han prestado para su radicalismo, como no se han prestado para decirles a ellos mire, tú venga a Maduro, o como no se han prestado estos tres expresidentes para salir ante el mundo a decir que en Venezuela hay una dictadura, entonces ahora los tres expresidentes no les sirven. Pero qué decirle entonces a los dirigentes que votaron por la unidad, o sea, a ese pueblo que votó por esos dirigentes que representaban la mesa de la unidad democrática que ahora por redes sociales lo ven dividido. Claro, si tú ves las redes sociales verás cómo atacan a Ramos Alú, como atacan a Capriles, sus mismos seguidores, no por cierto chavistas, porque se hayan desencantado, se hayan decepcionado. Yo creo que en la oposición hay una frustración colectiva, una frustración masiva ante una oferta engañosa que le dieron el 6 de diciembre de venir a resolver todos los problemas del país, de que la última cola que iba a hacer el venezolano era el 6, de que venía el cambio de la manito aquella con la que se engañó a un electorado y que 10 meses después entonces estemos en una situación donde ellos no se ponen de acuerdo. Y yo quisiera terminarte esta idea porque luego de los tres presidentes se pidió que el Vaticano participara y hace una semana estaban celebrando los dirigentes de la MUD y en la Asamblea Nacional porque les habían nombrado a Baltasar Porra Cardoso, que es un agente político de la iglesia, se lo habían nombrado cardenal. Hace una semana el Vaticano era lo máximo. Ah, como ahora el enviado por el Papa no se ha prestado nuevamente para sus políticas radicales de golpe de Estado, entonces ya le dan una patada a la mesa y como el Papa bendijo al presidente Maduro esta semana que estuvo allá en el Vaticano, entonces bueno, ya el Vaticano no nos sirve. Esa es la irresponsabilidad y esa es la inconstitucionalidad en la que ha venido actuando esa oposición. Pero entonces, pensando políticamente, ¿cuál sería la estrategia? Porque el 70% de la población a través de las encuestas dicen que quieren el diálogo. Nosotros vamos al diálogo, nosotros, el bloque parlamentario de la patria, el presidente Nicolás Maduro, ayer un ejercicio como jefe de Estado invitó a, para hoy a las 11 al Consejo de Defensa de la Nación, que es una figura que está prevista acá en el artículo 323, Merli. Quería explicar bien eso para que la gente lo entienda. Verdad, aquí está artículo 323 de la Constitución Nacional, el Consejo de Defensa de la Nación es el máximo órgano de consulta, planificación, asesoramiento del poder público y lo dirige, está presidido por el presidente de la República y lo integran los cinco poderes. Uno de esos poderes es la Asamblea Nacional, el presidente, como jefe de Estado, ha invitado incluso a Ramos Alú. O sea, para mí en lo particular, bueno, invitar a Ramos Alú es un tema terrible, pero el presidente como jefe de Estado aquí lo está haciendo porque ese es un poder que representa... ¿Y era necesario en este momento histórico hacer ese tipo de consejos? Yo creo que es necesario para evaluar la pertinencia de lo que son las políticas y sobre todo el resguardo de la democracia, el fortalecimiento de la paz y hacer entender que acá nosotros no podemos llevar a Venezuela a hechos de sangre, a hechos de violencia por la irresponsabilidad del ejercicio político de algunos dirigentes de oposición. Entonces, el presidente de hecho, como jefe de Estado, ha traído un mensaje de diálogo. Nosotros creemos en el diálogo, nosotros no creemos en la violencia. Quienes no creen en el diálogo son los dirigentes de oposición porque ellos están haciendo escálculos individuales, Merli. Ramos Alú ayer se puso desaforado, se volvió loco, empezó a ofender a la Fuerza Armada Nacional, que él quería una cadena nacional debatir con el general en jefe padrino. Claro, él quiere una cadena nacional porque él es un chousero, él es un irresponsable, él no puede ver, él abre la nevera y comienza a declarar porque cuando ve una luz, bueno, ya Ramos Alú empieza a declarar, es un tipo mediático, circense. Bueno, hablamos de paz pero lo que hemos visto últimamente, por ejemplo, el día de ayer en la Asamblea Nacional fue una situación difícil pero antes, Verónica, cuéntanos qué tienes allí. También usted ha hablado, diputado, lo saludamos desde acá, gracias por acompañarnos en la pauta de hoy, también está hablando de la supuesta necesidad y lo que quiere la oposición de dialogar, pero vamos a presentarle palabras, ya lo hacíamos también en el video Merlin inicial, pero vamos a presentarle palabras de Enrique Capriles Rado, que lo vamos a hacer en un minutico porque aquí está, Capriles, la oposición no tiene nada que negociar. Vamos a subir un momento, Jonathan, para además leer cita textual del gobernador del Estado, Miranda, él afirmó que hoy va a comenzar la toma de Venezuela nuevamente, porque cuántas veces ha afirmado que se comienza la toma del país, que se va a mantener hasta restituir según lo que él considera el orden constitucional. Si tengo que reunirme con el diablo, lo haría, pero con testigos, con el Vaticano, como usted dice, con un Vaticano que por supuesto esté a disposición, o una iglesia católica que esté a disposición de la oposición venezolana. ahí él está evidentemente llamando el gobernador Enrique Capriles Radonsky a un diálogo según las condiciones de la oposición, pero cuáles son las condiciones de los diputados del bloque parlamentario de la patria y del gobierno revolucionario en general, porque cuando uno se pone en una mesa a dialogar, hay verdades de ambas partes, hay realidades de ambas partes y también hay digamos carencia o situaciones que hay que recular en ambas partes. ¿Qué debería o hasta qué punto está el gobierno dispuesto a negociar con la oposición venezolana? Bueno, fíjate, nosotros, en primer lugar, el respeto a esta constitución. En esta constitución nacional está el marco, aquí están las condiciones de la negociación. Respeto a la constitución nacional, respeto a los poderes del Estado, reconocimiento a las decisiones de los poderes del Estado, reconocimiento a las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, respeto al CNE. No puede ser que el Consejo Nacional Electoral cuando dice que yo gané 109 diputados el 6 de diciembre, es el mejor Consejo Nacional Electoral, pero cuando me dice que no te puedo validar una solicitud de referendo porque pusiste a firmar muertos, pusiste a firmar gente de manera indebida, fraudulenta y delictiva, entonces atacamos al CNE. Nosotros no vamos a dialogar bajo el concepto del chantaje. Si tú ves, bueno, el presidente lo decía ayer de manera muy jocosa, ese gobernador que se la pasa en Periscop, decía el presidente Maduro, en Periscopado, llama al diálogo y dice que Diosdado, que Tarela y Sami es un son, mire, narco, narcotraficante, no sé qué cosa, vamos a dialogar. Oye, Ramos Alú ayer, no, que el general Padrino ofendió a la Fuerza Armada Nacional, yo quiero mandar un mensaje de respeto a la Fuerza Armada Nacional y es muy importante que los oficiales de nuestra Fuerza Armada Nacional vean la cualidad humana de Henry Ramos Alú cuando los ofende, cuando los agrede, porque no ofende al general Padrino, ofende a toda la oficialidad, a toda la tropa, a cada uno de esos hombres que dan su vida por la patria. Ahora, diputado, como abogado, quisiera que le explicáramos al pueblo venezolano algo. Ellos el día martes convocaron al presidente de la República para hacer un juicio político, ¿eso es viable en nuestro país? No, el juicio político es una figura que no existe para el presidente de la República en Venezuela. El juicio político es lo que hicieron en Brasil, lo que llamaban, se llama en inglés una figura que llaman el impeachment, que es el enjuiciamiento y la sanción política. Nuestro régimen no es un régimen donde el poder legislativo esté por encima de otros poderes, sino que se somete al poder ejecutivo. Entonces, ellos pretendían hacer aquí, en la sesión que convocaron ayer y que un impeachment al presidente Nicolás Maduro. Eso no procede. En Venezuela está la figura del antejuicio de mérito donde, primero, el Tribunal Supremo de Justicia conforme a la Constitución Nacional debe validar y autorizar cualquier juicio que se le pretenda hacer al presidente de la República. El artículo 49 de la Constitución Nacional te habla del debido proceso. Es decir, todos tenemos derecho a la defensa y todos tenemos derecho a un debido proceso. En el caso del jefe de Estado, del presidente Maduro, además de eso, tiene unas prerrogativas procesales por su condición de jefe de Estado y de jefe de gobierno. De manera tal que en Venezuela no procede en juicio político. ¿Y por qué lo afirman entonces? Bueno, es parte, primero, de la ignorancia supina, pero además de eso, en segundo lugar, parte de lo que ellos quisieron hacer acá, el ejemplo de Honduras, el ejemplo de Paraguay, y el ejemplo de Brasil, donde los congresos de esos países destituyeron a sus presidentes. Pero Venezuela no es ni Brasil, no es ni Honduras, no es ni Paraguay. No lo es ni en lo constitucional, porque nuestra doctrina constitucional no permite juicios políticos a la figura del presidente y la declaratoria de responsabilidad política que hace la Asamblea Nacional es una declaratoria para funcionarios distintos al presidente de la República. Y en segundo lugar, ha dicho en sentencia al Tribunal Supremo de Justicia que las interpelaciones y la figura de investigación política que realiza la Asamblea Nacional debe hacerse conforme a la presentación de la memoria y cuenta que se hace en enero de cada año. Por eso, ni el presidente va a asistir, que se queden con las ganas que el presidente va a asistir a la Asamblea allá, a defenderse con ellos o alguno de los ministros, eso no procede. Y en tercer lugar, dejar muy claro lo siguiente, la Asamblea sigue en desacato. ¿Qué quiere decir desacato? Desacato es cuando un tribunal, sea de cualquier índole, emite una decisión, emite una sentencia y la persona a la cual recae esa sentencia no acata, es decir, no cumple y no se pone a derecho respecto a esa sentencia. Ese es el desacato de la Asamblea Nacional cuando no le hizo caso a la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia e incorporó a tres candidatos del Estado de Amazonas y eso hace ahora que esa Asamblea esté contaminada, esté infectada de inconstitucionalidad y por tanto sus decisiones sean nulas. Sus decisiones conforme al artículo 138 de la Constitución Nacional son nulas y como son nulas son ineficaces. Es que dice el 138 aquí yo lo tengo bien rayado para efectos didácticos toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos. Es decir, en este momento lo que hay es una usurpación de autoridad por parte de la Asamblea Nacional y como consecuencia no tienen eficacia es decir, no tienen ningún efecto ni validez lo que ahí se decía ni los acuerdos de responsabilidad política ni el juicio político ni nada de lo que allí se haga. ¿Y por qué todos ustedes asisten todavía? Nosotros estamos en primer lugar hemos dicho que se ha convertido eso en un foro político en segundo lugar debemos defender y llevar la verdad en esa tribuna política al pueblo y en tercer lugar más de 5 millones de personas votaron por el chavismo el 6 de diciembre y nosotros estamos ahí dando la cara por ello. Verónica Chacón tiene información adelante. Diputado, quisiera retomar lo que acaba de anunciar hace unos minutos la pregunta inicial que le había hecho Merlin porque si bien usted lo ha dicho el parlamento venezolano Venezuela no tiene una directriz política en donde el parlamento tenga mayor incidencia que el poder ejecutivo ciertamente pero entonces de qué manera acusar a quienes considera la oposición son los responsables me apoyo en este portal de El Universal Asamblea Nacional deba iniciar declaratoria de responsabilidad política del primer mandatario Nicolás Maduro Moros ¿qué dicen ellos? ¿qué dicen los diputados de oposición? que la crisis política económica social que atraviesa actualmente Venezuela debe tener consecuencias penales y administrativas sobre el primer mandatario nacional de ser así entonces como digamos el parlamento venezolano como ese pueblo venezolano que no está a favor del gobierno bolivariano pudiera acusar a quienes consideran son los responsables de una crisis económica de una crisis social de una crisis política ¿cómo pudieran ser esos mecanismos entonces? Sí, fíjate en primer lugar ellos sacaron un acuerdo Verónica del pueblo venezolano ayer donde decían bueno que el presidente no había tomado medidas económicas que el presidente no había manejado el país de la manera de vida que entonces ahí nosotros tenemos lo siguiente ellos no aprobaron el decreto de emergencia económica el presidente los invitó a participar en un consejo nacional de la economía todas las veces que el presidente de la república envió para que la asamblea nacional discutiera y debatiera el decreto de emergencia económica porque para nadie es un secreto que estamos en una necesidad de emergencia económica y que le ha afectado mucho al pueblo ahí abajo ellos no aprobaron entonces como ahora después que ellos no le permiten al presidente que tome medidas drásticas medidas ejecutivas directas para relanzar la economía para vencer las crisis económicas y las dificultades económicas y la tormenta que nos ha dañado a nosotros desde el punto de vista de la economía entonces ahora vienen a decir que el presidente no tomó medidas económicas no hay responsabilidad porque el presidente es responsable como jefe de estado de garantizar la soberanía la seguridad y la paz de la república y entre ellos es el jefe de la política económica es decir hay una competencia constitucional clara del presidente como jefe de gobierno de tomar las medidas económicas atinentes a resolver los problemas del país entonces constitucionalmente hay un decreto de emergencia hay un estado de excepción que también salió en decreto y que fue validado por la sala constitucional del tribunal supremo de justicia y yo quisiera recalcar eso porque Ramos Alú él se la da de que él está por encima del tribunal supremo él agarra el micrófono y se pone como cual charlatán que es a decir cosas como que él fuera el máximo intérprete de la constitución está el tribunal supremo de justicia y por encima del tribunal están las opiniones jurídicas del señor Ramos Alú según él y su insanía mental entonces ¿qué pasa con el señor Ramos Alú? aquí dice la constitución nacional que el tribunal supremo de justicia en sala constitucional es el máximo intérprete de la constitución y el tribunal supremo validó el decreto de estado de excepción para que el presidente tome medidas excepcionales por eso se llama estado de excepción en segundo lugar para que se restringan algunas de las garantías establecidas en esta constitución el presidente tiene potestades conforme al estado de excepción para restringir algunos de los derechos y garantías constitucionales excepto de derechos fundamentales como es el derecho a la vida como es el derecho a la libertad de tránsito como es el derecho a la alimentación etcétera entonces ahí la sala constitucional validó eso y por último yo quisiera decir una idea muy importante para nuestro pueblo mientras la asamblea esté en desacato el tribunal supremo en sala constitucional es responsable de darle continuidad administrativa al estado que quiere decir eso que el país no se puede parar porque la asamblea esté en desacato entonces esas atribuciones que tiene la asamblea nacional mientras se encuentra en desacato las asume la sala constitucional del tribunal supremo de justicia ellos se llaman las omisiones legislativas del poder legislativo valga la redundancia la asume en la sala constitucional diputado no sé si mi equipo de producción puede apoyarnos en este momento a buscar lo que sucedió el día de ayer en la asamblea nacional porque efectivamente tenemos cuando hacemos un trabajo periodístico y buscamos los discursos de una oposición vemos características diferentes vemos a un gobernador de Miranda con un discurso bastante agresivo y vemos al presidente de la asamblea nacional con un discurso bastante despectivo vamos a escuchar entonces lo que sucedió el día de ayer veamos respecto a la fuerza armada fíjense allí el diputado haytor rodríguez está en su intervención en este momento él nota se percata que un diputado no sé si me puede ayudar allí diputado algún diputado del bloque parlamentario casi se cae por las escaleras y es ahí donde el diputado Héctor Rodríguez interviene allí no se ve por el INSER pero podríamos observar también al diputado de la oposición requeser en la parte de abajo muy violento cosa que lo hemos visto en otras oportunidades vemos una posición firme me permito opinar en este momento a pesar de que trato de ser lo más objetivo posible pero ahí las imágenes ustedes pueden sacar sus propias conclusiones y verlo quienes iniciaron las disputas el día de ayer y en donde el diputado Héctor Rodríguez exige respeto esto está pasando ahora se puede convertir esto en una actitud diaria en la asamblea nacional diputado bueno ahí hay dos aspectos a resaltar la primera que nos decía Enrique Capriles y Henry Ramos Alú compitiendo a ver quién ofende más al chavismo quién ofende más a la fuerza armada ahí lo que hay es una disputa del liderazgo que refleja la división que hay entre primero justicia y acción democrática si Enrique Capriles salió ofendiendo bueno a Diosdado a Tarek y al presidente entonces Ramos Alú no se queda atrás y sale bueno ofendiendo al general padrino es parte de leer al país por las redes sociales y por el radicalismo de sus seguidores sus seguidores los han llevado a ellos y ellos gobiernan mucho por Twitter y por Facebook y por la presión que ejerce el sector fanático de la oposición y tú ves ahí la disputa cuál cuál de los dos es más agresivo más ofensivo contra el chavismo para apuntalar hacia el liderazgo porque ellos quieren ser candidatos a presidente los dos tanto Ramos Alú como el otro y en segundo lugar lo que pasó dentro de la Asamblea Nacional ellos tienen unos cabilleros al cual estilo adeco de la Cuarta República entre esos cabilleros bueno está ese diputado de voluntad popular que es exprivado de libertad por cierto ese diputado por el eje Guatíde para ver si el equipo lo puede poner para volverlo a ver mientras el diputado ¿qué fue lo que bueno que Henry Ramos Ayú estaba ofendiendo al general Padrino López y a todos los oficiales de la Fuerza Armada Nacional es ese el que empuja el que está de camisa azul el que viene de chaqueta ese es un diputado que viene de ser privado de libertad y salió de la cárcel y bueno gracias a que estamos en democracia él pudo ser diputado y en segundo lugar el diputado Gilberto Pinto fue a exigirle a Ramos Alú el diputado Gilberto Pinto quien es almirante de la Fuerza Armada en situación de retiro fue a exigirle a Ramos Alú que respetara a la Fuerza Armada porque claro se siente agredido es un oficial fue comandante general de la Armada nuestro diputado Pinto fue a exigirle a Ramos Alú que respetara a los oficiales y cuando fue a exigirle ellos salieron corriendo agredirnos y agredir a los diputados del Bloque de la Paz tú ves a Requecen por ejemplo que yo no sé en qué condiciones mentales está ese muchacho yo no sé si está bajo los efectos de algún tipo de hecho que les haga ahí lo ves ahí está el diputado Requecen el diputado Prosperi que por cierto me amenazó el diputado Prosperi que ves ahí es el diputado más alto que está al lado de Héctor Rodríguez junto a Requecen y tienen otro diputado Cabillero que es el diputado Bozo que es el diputado del hecho del microfonazo ese fue el diputado que ofendió al diputado Hugo Elroa y que ofendió al presidente Hugo Chávez cuando el diputado Hugo Elroa daba su declaración esos son los tres Cabilleros que tiene la oposición dentro de la pandemia yo lo digo porque siempre los veo como al frente en situaciones conflictivas siempre son como los que están de pie siempre son los primeros allí correcto ellos ayer incluso tenían preparado una emboscada contra los diputados del bloque de la patria cuando nosotros ingresamos a la asamblea nacional vimos gente muy extraña y quiero denunciar esto ante el país ayer había gente extraña armada por parte de la oposición en la asamblea nacional e incluso había unas mujeres que tenían como tarea ofender y provocar a los diputados del bloque de la patria cuando el compañero Héctor Rodríguez estaba dando su rueda de prensa ahí estaban unas mujeres gritándole barbaridades al compañero un compañero joven de nuestro jefe coordinador y había unas personas sospechosas de estar armadas ubicadas allí como para marcarnos a los diputados del bloque de la patria si algo le ocurre a un diputado del bloque de la patria es responsabilidad directa de Henry Ramos Alú Verónica tienes una pregunta adelante si Merlin ya para ir cerrando la entrevista estas imágenes que acabamos de mostrar que también la vio el pueblo venezolano el día de ayer quizás pudiera digamos adelantarnos a un escenario de diálogo realmente se quiere diálogo por parte de la oposición cuando como ustedes han dicho el frente ha estado a estos diputados digamos generando violencia ahora hoy una vez más la oposición venezolana los líderes de la oposición han llamado a la toma de Caracas Enrique Capriles el gobernador del estado Miranda también han dicho que no van a mostrar un cronograma completo sino que progresivamente irán dando a conocer al pueblo que lo acompaña como serán estos cronogramas de actividades de la toma de Caracas y la toma de Venezuela como se prepara frente a un escenario como el que ocurrió el día de ayer en el parlamento venezolano como se preparan los diputados del bloque parlamentario de la patria y como debe preparar la tolda revolucionaria en defensa de la revolución Bueno nuestra principal arma es la movilización del pueblo el pueblo chavista ese pueblo que nos está observando allá en Carúpano en Araya en Cariaco en Petare en Mérida en Apure en El Llano en Los Andes el pueblo movilizado movilizado en nuestras plazas Olívar el compañero Diosdado Cabello lo ha indicado lo ha orientado como vicepresidente del partido orientado todos en las plazas Olívar del país con alegría con música en defensa de la paz de la democracia en segundo lugar que aquí en esta constitución están todas las herramientas para el diálogo y para la paz la constitución de la República Bolivariana de Venezuela es la constitución más perfecta del mundo ahí están todas las herramientas en tercer lugar destacar que nosotros no podemos ir a un referéndum revocatorio y hacerles nosotros el trabajo a la oposición si vienen con un fraude nosotros iremos no vamos a la violencia nosotros fuimos a unos tribunales fuimos a unos tribunales en Aragua fuimos a unos tribunales en el resto del país ¿por qué esos tribunales decidieron? porque hay una figura que se llama control concentrado y control difuso de la constitución en que cualquier tribunal de estado puede volver a restablecer el marco constitucional y en cuarto lugar nosotros queremos preguntarle a la oposición si ellos creen en el diálogo en la democracia o si ellos creen en el golpismo para nosotros saber cómo los vamos a tratar si los vamos a tratar en el marco de una constitución o si lo vamos a tratar en el marco de aplicar la justicia y no a la impunidad de manera tal que hoy bueno que han llamado a la toma de Caracas nuestro pueblo chavista alegre motivado a las calles a las plazas Bolívar con disciplina que nadie caiga en provocación y llamar al diálogo al final los políticos debemos estar a la altura de lo que el pueblo nos demanda y el pueblo venezolano no demanda otra cosa que diálogo que entendimiento que tolerancia y que entendamos que aquí ninguna fuerza política puede aniquilar y eliminar a otra que aquí debe haber una oposición pero una oposición que sea seria que sea nacionalista que respete la constitución y por supuesto la fuerza chavista que es una fuerza histórica que no podrán anular en el fondo lo que recaba es eso muchos de los dirigentes de la MUT piensan que pueden aniquilar al chavismo y desaparecerlo y eso no es posible ya el chavismo no desaparecerá más nunca en mil años de la república de manera tal que mi mensaje como diputado del bloque de la patria es un mensaje de paz y lo decía ayer tiene muchas responsabilidades un mensaje de sensatez un mensaje de sensatez a los líderes de la oposición no gobiernen a su oposición por twitter o por lo que les digan por el facebook gobiernen en sentido nacionalista y para eso el presidente hoy los ha invitado a las 11 de la mañana ha invitado a los jefes de los cinco poderes a lo que es el consejo de defensa de la nación Ramos Alú fuiste invitado públicamente por el presidente de la república debes asistir como representante del poder legislativo y fortalecer y felicitar el trabajo que han hecho nuestros tres expresidentes en la mesa de diálogo el papa Francisco que nos ha enviado un delegado para esta mesa y que nos pongamos de acuerdo sobre puntos importantes como resolver los problemas económicos del país como luchar contra la inseguridad y como hacer de Venezuela una potencia que eso le debe interesar a un opositor a un chavista o a alguien que no sea político a los venezolanos muchísimas gracias diputado por haber participado el día de hoy en la pauta hablamos diversos temas interesantes entonces a la calle a salir a trabajar una responsabilidad bastante grande tienen los políticos lo afirmaba gracias por ver el video